para sincronizar nuestra cuenta de Sotero en línea con la aplicación que acabamos de instalar le damos doble clic aquí en el icono para abrir la aplicación de Sotero, nos vamos a edit, preferencias, escogemos el tab que dice sync y aquí donde dice username escribimos la cuenta de correo con que abrimos nuestra cuenta en Sotero en línea, escribimos la contraseña que pusimos al crear la cuenta le damos clic donde dice setup sync y para configurar se conecta y después identifica ya nuestra cuenta de Sotero y especifica que vamos a sincronizar automáticamente eso sería todo